Bueno, vamos a instalar la distribución para seguridad llamada ArchStrike. Vamos a utilizar el método de instalar el Arch Linux primero, ¿verdad? Y sobre el Arch Linux vamos a montar una serie de repositorios que nos van a permitir agregar las herramientas de seguridad sobre Arch Linux, ¿verdad? Que es el set de herramientas de ArchStrike. Es bastante simple el proceso de instalación de Arch Linux. Lo vamos a mostrar a continuación. Se parece bastante a la instalación de Linux from scratch, ¿verdad? Y tiene un par de herramientas Arch Linux que nos permiten, nos facilitan la instalación. Primero, creamos la máquina virtual. Una custom, ¿verdad? Vamos a utilizar estándar de máquina virtualizada 16 de VMware. Vamos a seleccionar la imagen de la ISO de Arch Linux, la de 2021-071, de julio, de 1 de julio de 2021. Seleccionamos que es un Linux con kernel 5X o superior de 64 bits. Vamos a ponerle un nombre card, vamos a decir que es un ArchStrike Arch Linux Base. Vaya, y luego siguientes, vamos a seleccionar un procesador, dos núcleos, y voy a seleccionar eso para que se instale más rápido. Voy a ponerle suficiente RAM, aunque podría instalar hasta con 2 GB o 1 GB, pero ahorita voy a utilizar más RAM para que sea rápido. De ahí el NAT, un disco, vamos a utilizar un disco de Escoci, vamos a crear un disco virtual. Le voy a poner 50 GB, un solo archivo. De ahí lo creo, ¿verdad? Personalizo acá lo de los procesadores. Le agrego opciones para virtualización anidada, ¿verdad? Y aunque realmente para que me faciliten la instalación de los VMware Tools, ¿verdad? Vale, le doy Finish. Tengo mi máquina. Antes de encenderla, le voy a decir que voy a utilizar UEFI, ¿verdad? Como en las opciones avanzadas. Voy a utilizar, ¿cómo se llama? En la forma de boteo voy a utilizar UEFI, ¿verdad? Y ya que el instalador de Arch Linux soporta eso, ¿verdad? Entonces, le enciendo. Y ahí me va a cargar, ¿verdad? Espero que cargue. Va y selecciono el primer tipo de instalación, ¿verdad? El Arch Linux, como les menciono, es un sistema operativo. Digamos que prácticamente el usuario que lo quiere instalar tiene que instalar la base, el sistema operativo, las herramientas, particionar el disco duro y solo tiene una herramienta de Bootstrap, digamos, que es para poder copiar el sistema base ya al sistema particionado que tengamos, ¿verdad? Entonces, si usted no conoce mucho de administración de lo que sería, en este caso, servidores Linux, ¿verdad? Entonces, le va a costar un poquito, ¿verdad? Pero si usted ya tiene experiencia, es bastante fácil. Bueno, entonces, por default nos autologuea como root, ¿verdad? En lo que es el Arch ISO, ¿verdad? Que es el instalador en este caso. Acá voy a cambiar el password. Voy a iniciar el servicio de SSH, ¿verdad? Porque voy a instalar desde una terminal externa para que se me facilite estar dando copy-paste a algunos comandos, ¿verdad? Y luego voy a cambiar el password porque root no trae password ahorita. Voy a cambiar el password de root, ¿verdad? Y voy a ponerle un password algo simple. No puse mal. Vale, ya lo cambié. Entonces, hoy solo obtengo la IP, ¿verdad? Y me dice que es la IP 75. 192.168. 202.75. Entonces, hoy ya vengo y agarro una herramienta acá. Voy a utilizar el Windows Terminal, ¿verdad? Entonces, voy a hacer SSH como root, ¿verdad? A la 192.168.202.75, dice. La sexto, el fingerprint del host virtual, ¿verdad? Y de ahí me logueo. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, le damos acá. Prácticamente. Ahí menciona dónde está la guía de instalación oficial. Ahí dice, ¿verdad? En wiki, archilinux.org, title, installation, white. La documentación, ¿cómo se llama? De archilinux es bastante buena. El wiki de archilinux es muy bueno. Pero voy a utilizar una nota que voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Que es para instalar. Vamos a utilizar una nota donde se explica específicamente algunos aspectos, digamos, de la instalación. Digamos, de lo que sería, en este caso, para bien web, ¿verdad? Entonces, voy a compartir aquí la nota, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? Que dice, linuxconfig.org, instalar archilinuxinvianware. Esa nota la estoy utilizando de base, para guiarme. Vale. Entonces. Primer paso, pues, o sea, vamos a, ya instalamos la máquina. Ya tenemos el ISO corriendo, ¿verdad? El instalador. Y ahorita vamos a proceder a, prácticamente, a verificar que tenemos cargadas las variables de efida. Que, en este caso, sí, ¿verdad? Porque, si no, no nos hubiera booteado el sistema ISO, ¿verdad? Entonces, ejecutamos este comando de firmware, ¿verdad? De efida. Para ver que tengamos las efibars, ¿verdad? Y, en efecto, tenemos, ¿verdad? Tenemos todas las variables de efida, ¿verdad? Entonces, podemos proceder, ¿verdad? De ahí, verificamos la conexión, ¿verdad? Digamos que le damos ping google.com. Tenemos conexión, ¿verdad? Luego, ¿cómo se llama? Vamos a utilizar, vamos a utilizar, ¿cómo se llama? NTP, ¿verdad? En network time protocol para fijar la hora de nuestro servidor, ¿verdad? Entonces, vamos a, con este comando, time, di, ctl, set, ntp, true. Lo fijamos a true. Ahí está ya. De ahí, vamos a ver qué discos son los que tenemos disponibles. Digamos, en este caso, un disco de 50 GB, según recuerdo. Y, quiero ver. Este es el SDA de 50 GB. ¿Vale? Sería, esta línea sería, acá. Este es el que tenemos disponible. Vale. Siguiente paso, vamos a proceder a formatear con el comando cfdis, ¿verdad? Y, vemos que nuestro dispositivo está montado en SDA. Entonces, digitamos este comando, cfdis, precadev, SDA. Y, entonces, vamos a utilizar GPT como manejador de particiones, ¿verdad? Este, vamos a mover un poco para acá, para que no nos esté interrumpiendo un poco la vista. Aquí, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nuestro espacio. Vale. Y, ahora vamos a proceder como primera partición que vamos a crear. Vamos a crear una partición de 500 MB, ¿verdad? Que esa va a ser nuestra partición FI, ¿verdad? Entonces, ahí le damos nuevo, ¿verdad? Vamos a crear una partición de 500 MB para el sistema de arranque, ¿verdad? Del boteo. Entonces, sería 500 MB. Y, vamos a ponerle que el tipo que va a utilizar esta es una FI, FI System, ¿verdad? Ya tenemos nuestra primera partición. Bajamos a donde dice Freespace, ¿verdad? Y, vamos a crear la siguiente partición, ¿verdad? Que, en este caso, es la partición de swap, ¿verdad? Para nuestra partición de swap, este, vamos a utilizar... Bueno, no, vamos a utilizar la... Ahorita, la siguiente partición que vamos a crear es la partición de... Este, ¿cómo se llama? De raiva. Voy a hacer una sola partición de raiva, porque va a ser una instalación más para propósito de prueba. Entonces, vamos a crear una sola partición que le voy a... Voy a dejar 4 GB para la partición de swap. Entonces, el resto lo voy a asignar para, en este caso, para la partición de raiva. Entonces, le doy acá, nueva partición, ¿verdad? Voy a utilizar... Serían 49... Menos... 4, ¿verdad? Serían 45.5, ¿verdad? Serían 45.5... Sería... G y B, ¿verdad? Vaya, entonces ahí tenemos... Ese sería nuestro root file system, ¿verdad? Es de... Es... El file system es de Linux file system, ¿verdad? El siguiente... El espacio que nos ha quedado libre va a ser nuestra... Nuestra swap, ¿verdad? Y lo asigno todo. Y le pongo tipo... Linux swap, ¿verdad? Ya tengo listas mis particiones. Procedo a... Bueno, a escribir, ¿verdad? Escribo las particiones, ¿verdad? Y le digo, tipeo 10... Y ya tengo, ¿verdad? Entonces, ya están las particiones creadas y me salgo, ¿verdad? Entonces, ya tengo ahí mis particiones, ¿verdad? Entonces, vamos a crear los file systems. Vaya, el siguiente paso es... Voy a crear una swap, ¿verdad? Entonces, este... Si yo... ¿Cómo se llama? Le doy un ls menos ladev sda asterisco. Ahí voy a ver. Ahí tengo mis particiones, ¿verdad? La partición 1. Y en este caso tendría que ser la de boot. La partición de boot, donde va a estar nuestra partición f. Y en la partición 2 es nuestra partición de raíz. Donde va a estar nuestro sistema operativo, ¿verdad? Y la partición 3 va a ser la swap. Entonces, voy a crear la swap. Voy a crear y voy a activar la swap. Primero la creo con el mkswap, el comando mkswap. La creo. Y ahí está creada. Luego voy a activar esa partición de swap. También en la misma device. Va en el device sda3. Ya la activé. De ahí voy a crear un sistema de archivos x4 en la partición raíz. Que es la sda2 con el mkswap.x4, ¿verdad? Y piden en esa partición, ¿verdad? Listo. Creado. Luego voy a crear una partición fat32, ¿verdad? En lo que sería el dispositivo de arranque. En el devsda1, ¿verdad? Voy a, voy a, siempre con el comando mkswap y lo creo de esta manera. Es una fat32. Y listo. Entonces, ya tengo en este caso creadas las particiones. Procedemos a montar estas particiones para hacer ya la instalación, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es montar la partición de raíz con el comando mount. Y la voy a montar en la carpeta mnt que ya viene pre-creada, digamos, en este caso, en nuestro archiso, ¿verdad? En nuestro instalador archiso. Entonces, voy a montar la partición de raíz en la carpeta mnt. Primer paso. Siguiente paso. Voy a crear la partición dentro de esa carpeta de raíz. Voy a crear un punto de montaje para mi partición f y de boot. Entonces, le doy a mkdir, mntboot. Creo mi partición de boot y procedo a montar mi dispositivo 1, sda1, en esa carpeta. Ahí lo monto. Va, hoy sí ya podemos hacer, en este caso, vamos a hacer el packstrap. La herramienta packstrap nos permite copiar el sistema de base, instalar el sistema de base en ese nuevo disco duro que tenemos ahí disponible, ya formateado y montado, digamos. Estamos en el sistema archiso, ¿verdad? O sea, desde el archiso se copian algunas herramientas básicas, algunas se descargan y otras se copian, digamos, ya desde el instalador, ¿verdad? Entonces, ahorita hago el packstrap para poder instalar el sistema de base y los firmware de Linux, ¿verdad? Bueno, sería el sistema de base, el kernel de Linux y los firmware de Linux. Y ya con eso comienza el proceso. Ahí empiezo ahorita. Se empieza a descargar algunas herramientas para tomar un poco de tiempo. Es bastante simple el proceso de instalación, ¿verdad? Pero, si requiere conocimiento de entender, digamos, los tipos de tablas de particiones, entender el particionamiento y los tipos de file system que se pueden crear, ¿verdad? Que eso regularmente el instalador gráfico de la mayoría de sistemas Linux lo hace por nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos que conocerlo. Entonces, sí se requiere un conocimiento un poco más avanzado para poder manejar lo que es la instalación de Arch Linux, ¿verdad? Ahora, ahorita sí va a descargar 113 paquetes, dice. Entonces, ahorita lo está instalando Batch, comandos utilitarios, OpenSSL, y pues ahí va. Esperamos unos segundos, ¿verdad? Cuando esté instalado nuestro sistema Arch Linux, vamos a montar los repositorios de Pacman, ¿verdad? Que es la herramienta de instalación que se emplea en este caso para Arch Linux, ¿verdad? Pacman maneja la instalación de paquetes, digamos, en lo que es el sistema Arch Linux, ¿verdad? Que es la base para ArchStrike. Ya casi termina. No, ahorita los está descargando y luego los procede a instalarlo, ¿verdad? Y luego borra y actualiza algunos scripts de base. Como algunas de las herramientas de ArchStrike son gráficas, ¿verdad? Vamos a hacer una demo de algunas herramientas, ¿verdad? Que funcionan, digamos, en un entorno gráfico, digamos, de ArchStrike. Entonces, vamos a instalar también lo que es el gestor gráfico llamado XFCE. En este primer video solo vamos a instalar el sistema de base, nada más, ¿verdad? De Arch Linux. Y en los siguientes subsecuentes videos vamos a instalar los repositorios de ArchStrike. Y en el siguiente video instalaríamos la interfaz gráfica, ¿verdad? Del XFCE para poder manipular algunas herramientas que son de corte gráfico. En este caso que tienen interfaz gráfica de usuario. Y que está en Java, por cierto, que es el GIDRA. Ahorita esperemos que termine la instalación esta. Una vez terminado de instalar el sistema de base en la partición barra MNT, ¿verdad? En ese punto de montaje barra MNT, vamos a hacer un CHROOT, digamos, en ese punto de montaje para poder ya configurar nuestro sistema, ¿verdad? O sea, estamos utilizando de base el instalador ArchISO, ¿verdad? Para poder hacer un CHROOT y luego internamente ya empezar a configurar el sistema. Y ya instalar lo que es el gestor de arranque, que sería un GROUP EFI, ¿verdad? Y luego ya poder hacer el REBOOT y ya poder tener nuestro sistema completamente instalado. Ha tomado un poquito de tiempo, pero ya casi termina. O sea, el CHROOT lo que hace es, en esencia, es poder reservar unas particiones, digamos, en un espacio en disco y poder hacer como una instalación virtual dentro de lo que es el sistema operativo, en este caso. Aquí en este caso es un libcd de ArchISO, ¿verdad? Que ese nos está sirviendo como instalador, ¿verdad? Pero hemos creado una partición en el disco virtualizado ese de 50 GB, ¿verdad? Donde está el file system, digamos, de raíz, el file system de arranque o boot y está una partición SWAT, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir a ejecutar tareas administrativas, digamos, en un ambiente como virtualizado como que si fuera un contenedor similar a Docker, ¿verdad? De hecho creo que es la pensada de base de Docker. Que se utilizó la herramienta CHROOT y algunos extras comandos y utilitarios, digamos, de Linux para poder generar lo que hoy conocemos como contenedores, ¿verdad? Antes se llamaban este... JALES en el caso de VSD y CHROOT en el caso de Linux, ¿verdad? Ah, vaya, ya casi, ya casi, ya casi. Listo, instalando. Va, ahí va, ¿verdad? Siguiente paso va a ser generar el archivo FSTAB, ¿verdad? Que ese es el archivo que nos le indica al sistema operativo Linux, digamos, yo creo que en general a varios de los Unix, a dónde está cada partición, ¿verdad? Y cómo la va a montar en el tiempo de arranque, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, acá va a montar la partición de boot, la partición de raíz y va a activar la swap. Entonces son tres particiones las que vamos a generar con el comando GENFSTAB, GENFSTAB, que es un utilitario que ya viene dentro del ArchISO, del instalador ArchISO que estamos utilizando. Ahorita está haciendo, configurando lo que sería en este caso el kernel de Linux, ¿verdad? Y la MKINITCPIO, digamos, la imagen de arranque, lo está instalando en la, ¿cómo se llama? En la carpeta de raíz, digamos, del sistema. Y luego está configurando ahí el resto de cosas, ¿verdad? Ya lo que es el instalador, el pack STRAP, ¿verdad? Ya hizo la instalación base. Ahora vamos a proceder a generar el FSTAB, ¿verdad? En la carpeta MNT, etc, FSTAB, porque todavía no nos hemos pegado como ArchCHRoot, ¿verdad? Entonces generamos, si le damos un CAD acá, ¿verdad? A MNT, etc, FSTAB, nos vamos a dar cuenta que ahí están las particiones. La de raíz, que es la devsda2, con su UIID, ¿verdad? Generado, digamos, por lo... En este caso ese es el que se utiliza actualmente. Antes era directo, ¿verdad? El device directo a lo que sería el punto de montaje. Y se le pone qué tipo de driver está utilizando el file system, ¿verdad? Si es de lectura, escritura y otros parámetros, ¿verdad? La misma historia para, en este caso, boot. Y en este caso para swap, ¿verdad? Ya generamos el FSTAB. Siguiente paso, hoy sí ya nos pegamos a el sistema... Hacemos el CHRoot en la carpeta barra MNT para empezar a configurar, ¿verdad? Configuramos algunas cosas, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Entonces hoy sí ya estamos acá en el sistema ya recién instalado, ¿verdad? Pero todavía, digamos, dependemos de Arch ISO para arrancar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a hacer las modificaciones para poder ya arrancar definitivamente la máquina virtual sin necesidad del instalador, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita vamos a hacer... A fijar lo que es la zona horaria. La zona horaria la fijamos con un link simbólico. Que lo vamos a tomar de la carpeta USR Chare, ¿verdad? SoneInfo, ¿verdad? Y América, El Salvador, ¿verdad? Vamos a instalar para El Salvador. Ahí si estamos en otra zona del mundo, pues, o sea, lógicamente tendríamos que elegir la zona horaria correspondiente, ¿verdad? Entonces hoy lo voy a generar a local time, ¿verdad? Ese sería como la configuración regional, digamos, o el time zone que vamos a utilizar para la hora, fecha. Ahí está, ¿verdad? Local time. Luego vamos a... Vamos a instalar un editor de texto, ¿verdad? Entonces, les presento Pacman, ¿verdad? Pacman es el que nos permite instalar texto acá, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y le voy a instalar nano, ¿verdad? Con nano. Ese es el editor que he seleccionado. Podría ser Bing, ¿verdad? Y acá le digo, bueno, ahí va. Y ahí está el nano. Y luego, ¿cómo se llama? Procedo a... Este, ¿cómo se llama? Editar el archivo locales.gen para definir un local, digamos, el set de caracteres que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, para eso utilizo el comando este, ¿verdad? Nano etc.locales.gen, ¿verdad? Y acá voy a utilizar... Voy a dejar en lenguaje inglés, ¿verdad? En este caso, sería en... Voy a buscar ngus.utf8. Voy a utilizar el encoding de utf8. Voy a hacer otra búsqueda acá con control W y aquí lo encuentro, ¿verdad? Entonces, acá lo descomando... Le quito el comentario, ¿verdad? Y ahí tengo, ¿verdad? Entonces, voy a utilizar... Este... Ese set, ¿verdad? Entonces, luego, vengo acá y escribo los cambios a locale.gen y ejecuto ese script, ¿verdad? Se llama locale.gen.gen. Quiero ver, no es... Locale.gen. Quiero ver... No me lo encuentro, pero creo que he digitado algo más. Va, ahí está generando los locales en inglés en utf8. No me gusta instalar los sistemas operativos en español porque da algunos problemas a veces en alguna configuración de alguna herramienta, ¿verdad? Entonces, hoy, para que esto en tiempo de arranque ocupe ese locale generado, entonces voy a utilizar... Voy a generar... Voy a editar el archivo locale.conf, ¿verdad? Siempre con nano, ¿verdad? En etc, ¿verdad? Y ahí voy a... Ese es un archivo nuevo el que estoy creando, ¿verdad? Y le voy a decir que la configuración del lenguaje y el set de caracteres va a ser esa de nusutf8, ¿verdad? Entonces le escribo lan igual nusutf8 y lo escribo. Listo, ya está. Siguiente, voy a fijar en este caso el hostname, ¿verdad? Entonces voy a crear un archivo llamado hostname, ¿verdad? Y voy a ponerle el nombre a mi máquina virtual, ¿verdad? Entonces, en etc hostname, y le voy a llamar acá, este... Pongámosle archblitz, o mi máquina... VM, le vamos a llamar, archblitz, VM, ¿verdad? Que arch de archlinux, blitz es el nombre de la máquina real, ¿verdad? Y VM porque es una máquina virtual dentro de mi real, ¿verdad? Es como una convención de nombres que yo sigo para mis instalaciones virtualizadas, ¿verdad? Tengo el hostname, luego voy a editar el archivo de hostname para escribirle acá. Aquí voy a escribir alguna configuración básica. Vamos a decirle los nombrecitos, ¿verdad? Vamos a poner 127.0.0.1, ¿verdad? Vamos a manejarlo así, ¿verdad? Primera configuración, 127.0.0.1 va a ser localhost, ¿verdad? También, este, dos puntos, dos puntos localhost, que esa sería la configuración IPv6. Y también voy a manejar la 127.0.0.1, ¿verdad? Que esta sería, en este caso, nuestro nombre que asignamos, ¿verdad? Que sería archblitz.vm, ¿verdad? Punto localdomain. Sería así, ¿verdad? Y el nombre solo también, ¿verdad? Que sería archblitz.vm, ¿verdad? Entonces, lo guardo. Y listo. Entonces, ya podría dar pin a archblitz.vm. Ya está, la está respondiendo. Y luego ya tengo mi configuración de host también, ¿verdad? Ahí se podría sustituir la IP. Si es una IP estática, acá vamos a utilizar en la red virtualizada. Le ponemos la IP estática también, apuntando a archblitz.vm. Siguiente punto. Sería, ¿cómo se llama? Habilitar, lo que sería, en este caso, la red, ¿verdad? La red para cuando arranca el sistema operativo una vez se termine la instalación. ¿Verdad? Que sería con el systemd networkdv. Entonces, solo vengo acá y con este comando habilito el networkdv. Ya lo habilité. También voy a habilitar el servicio o la unidad de result, ¿verdad? Para que utilice un DNS también, ¿verdad? Entonces, lo pongo acá. El systemd result. Para que también me resuelva, digamos. Es decir, aparte que me asigne IP por medio de networkdv. Ya con result me va a resolver también por nombre, ¿verdad? Acá debería ya responderme, digamos, el comando IP, digamos, para ver mi address. En este caso tengo la 75 todavía. Probablemente me va a asignar la 76. Mi, ¿cómo se llama? Mi network appliance me va a asignar la 76 ya cuando reinicie. De ahí, este, tengo que crear, vamos a crear, ¿cómo se llama? Un archivo de configuración para que utilice DHCP cuando reinicie, digamos, este proceso de instalación. Entonces, vamos a crear una unidad, digamos, para lo que es el servicio de red, ¿verdad? Y lo vamos a almacenar en etc, systemd network y wired network para la red cableada. Que en este caso sería dada por la interfaz ETH0. Bueno, creo que es la interfaz ETH0, veamos. No, en este caso es la interfaz ENS33. Esa es la que nos ha detectado. Entonces, vamos nosotros y editamos el archivo. Vamos a crear ese archivo 20WiredNetwork, ¿verdad? Que ese nos va a guardar la configuración de la red cableada. En este caso que la estamos simulando o la ha detectado como ENS33, ¿verdad? Entonces, vengo y creo ese archivo. Para, en ese caso, voy a crear primero una regla, digamos, match. Entonces, acá con esa regla match, le voy a decir yo que mi interfaz está en ENS33. Voy a crear también una red, ¿verdad? La red me la va a asignar. Que DHCP. Guardo este archivo. De manera que ya cuando reinicie, él va a asignar una IP con DHCP, ¿verdad? Y nos tendría que asignar la 76, según recuerdo, si la 76. De ahí fijamos el password de root, ¿verdad? Con password.wd. Le voy a poner un password simple que me acuerde. Una de mis claves estándar para cómo es un sistema virtualizado simple. Que lo voy a desechar luego. De ahí, bueno, instalo lo que es en este caso. Falta instalar nada más acá. Lo que sería, eh... Lo que es el group, ¿verdad? Y el FI boot manager, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos instalar el Intel Ucode, ¿verdad? Que es un firmware que nos va a ayudar a ese propósito. Y ahí está. Lo instalamos, ¿verdad? Son unos pocos megas. Y listo. Luego procedemos entonces a instalar group y el FI boot manager, ¿verdad? Venimos acá. Y los instalamos, ¿verdad? Ahí están los nombres de los paquetes, ¿verdad? Con pacman, ¿verdad? Pacman menos ese y el nombre de los paquetes, ¿verdad? Instale... Primero instale el Ucode de Intel y después el FI... Instale este, ¿verdad? El FI boot manager. Y luego instale prácticamente lo que sería el group, ¿verdad? El group. Y luego se digita el comando. Vamos a instalar el group como tal, ¿verdad? Para eso utilizamos el comando group install, ¿verdad? Que es este que vamos a digitar aquí ahorita. Va a ir group install menos menos target, ¿verdad? Que es un sistema operativo FI de 64 bits. Donde se va a instalar la parte del boteo group con FI en barra boot. Y el boot loader que vamos a utilizar es group, la versión de FI. Y ahí está, ¿verdad? Y lo instaló, no reportó ningún error. Porque a veces sí da error si está algo mal configurado, ¿verdad? Luego creamos la configuración... Autoconfiguramos el sistema, digamos, group. Con el comando group mkconfig, ¿verdad? Permítame. Entonces, que ahí le decimos que vamos a depositar la configuración de group en la carpeta boot, en la partición de arranque boot group, en el archivo group.cfg. Y ahí lo está generando y ya lo generó. Ya está listo. Luego vamos a desmontar las partes. Nos vamos a salir de lo que sería en este caso el chroot, el archlinux chroot para volver al sistema archiso. Y luego vamos a hacer un... Vamos a desmontar y reiniciamos, ¿verdad? Vamos a desmontar la partición mnt y vamos a reiniciar. Entonces, el umon-r va a desmontar todas las particiones, ¿verdad? Que tenemos en este caso montadas en mnt. Y hoy sí ya decimos reboot, ¿verdad? Le damos reboot. Y ahí está. Está reiniciando ahorita. Aquí podemos apreciar que está reiniciando. Y ahí está. Ya está instalado nuestro sistema operativo. Y eso lo arrancamos. Ahí está arrancándolo. No tenemos nada. Es un sistema operativo muy básico. Solo el kernel y algunos utilitarios. Y listo. Lo tenemos, ¿verdad? Entonces, nos rodeamos como root. Y ahí estamos. Entonces, solo vemos con el comando ipa. Vemos. Y cabal. Bueno, siempre nos asignó la 75. Ahí está. Entonces, nos vamos a volver a pegar. Bueno, pero antes de pegarnos necesitamos instalar el sshd. Porque no lo hemos instalado. Entonces, le vamos a decir pacman-s. Permítame. Sí, ahorita tengo problemas con el teclado. Espera, vamos a ver. Vamos a ver. Y le vamos a decir este open ssh. Y lo instalamos. Vamos a habilitar el ssh para instalar remoto. Porque es un poco más fácil para copiar algunos comandos que voy a seguir ejecutando. Vaya. Luego de eso lo habilito. Esto consiste en enable sshd. Después lo inicio. Consiste en ctl start sshd. Listo. Y hoy ya tendría eso. Ahí lo dejo y me pego nuevamente. Me va a dar un warning acá. Porque ya me había pegado la 75 y el fingerprint va a haber cambiado. Y de hecho ahí me dice. La línea dice. Está ofendiendo una de las líneas. La línea 96 de nonhost. Entonces vengo yo ahí y le digo. Bueno, nano. Le digo c. Users. Xtquan. Punto ssh. Nonhost. Y lo edito. Ahí me voy a la última línea. Es la 75 creo que era. Creo que esa la tenemos. Es la última línea de mi archivo. Es un montón de hosts que tengo. Es esta línea. La vamos a borrar. Damos control K. Y guardamos. Y hoy sí. Ya podríamos hacer ssh. Y aceptamos el nuevo fingerprint. Y nos lo veamos. Cerrar. Creo que dijiste mal la contraseña. Yo creo que ahorita el problema es que. Por default. El open sshd. No trae habilitado. No trae habilitado. Este. La creación. El login remoto. Digamos. Como root. Por cuestiones de seguridad. Y eso lo verificamos acá. En cada etc. Es ssh. Y es sshd. Config. Entonces si buscamos acá. Le damos. Bueno. Con un nano le voy a hacer. Para que lo veamos. Y acá. Buscamos root. Y hoy no está permitido. De hecho. No está permitido. Loggearse como root. Digamos. En este caso. Este. Como se llama. Con password. O sea. Yo podría habilitar root. Pero. Este. No me va a permitir. A menos que me loguee con llave. Esa es la única forma. Que me permite. Como root. Por cuestiones de seguridad. O sea. Es bastante seguro. El sistema por default. Vale. Entonces. Para ese motivo. Lo que voy a hacer. Como artificio. Para poderme loguear remoto. Voy a crear un usuario. Entonces. Para crear un usuario. Voy a crear el usuario. Xtquan. Que de hecho. Es el que voy a utilizar. Ya para administrar. Mi sistema gráfico. Entonces. En este caso. Utilizo el comando. Add user. Ah no. User add. Y voy a hacerlo. De esta manera. Lo vamos a hacer. De esta manera. Quiero ver. Sería. El user. Add. Menos m. Verdad. Menos g. Y ese va a ser. Voy a utilizar. Que sea administrador. Verdad. Que voy a utilizar. El shell. Que se estaría. En bin bash. Y. Se va a llamar. Xtquan. El usuario. Ya lo creo. Cambiamosle. Password. Xtquan. Póngame un password simple. Listo. Tenemos el usuario. Xtquan. Habilitado. Y. Otra cosa más. Voy a instalar. Sudogan. Pacman. Menos. S. Sudogan. Para que podamos darle permisos administrativos a Xtquan. De ejecutar ya el resto de la instalación. Más que todo para las herramientas de seguridad. Ya está. De ahí voy a hacer un export. Editor. Vamos a hacer nano. Y vamos a hacer un visudo. El visudo nos va a permitir. Decir en este caso. Que un grupo determinado. Puede ejecutar comandos como superusuario. Para configuración de sudo en general. Entonces acá le digo. Que voy a modificar el grupo build. Que es el que va a manejar en este caso. Va a tener permiso de superusuario. Entonces acá lo voy a hacer sin password. Para no estar digitando el password. En este caso de sudo. Entonces. Descomentaré esta línea. Lo guardo. Y listo. Entonces hoy si ya. Dejo acá esta instalación acá por un momento. Me salgo. Y hoy si ya me pego remotamente. Le digo. Va a acá le doy control C. Y le digo. Voy a loguearme ya con Xtquan. Ya ingreso el password. Y ya estoy con Xtquan. Y empiezo a. Y voy a finalizar en este caso. La instalación. Digamos. Para. Para el final. Este video digamos. Prácticamente termina acá. Hasta la creación del usuario. Y el siguiente video. Va a tocar ya la instalación. De la interfaz gráfica de usuario. Y los repositorios. Digamos. En este caso de Arch. De ArchBlitz. Gracias. Gracias. Gracias.